Hey, hey, escucha el contenido que esto es lo que hay Cuidado que en el metro le está dando un patán Trompiendo las barreras no nos pueden parar Seguimos en guerra dando de qué hablar Soy la persona que ignorabas hace un par de años Hoy se invierten los papeles, mi trabajo me ha costado No buscas fame y ser una estrella Que busco un plan para deshacerme de hoy Ella es otra botella para perderme en el vicio Lo siento en esta escena, es actor inactivo Desde el precipicio miran a mis dramaturgos Tus prejuicios y hacia mí ya suenan absurdos Regreso con mi crew, más potente que nunca Su furia contra mí solo suena absurda Les hago caso omiso y eso les perturba No eres profeta de su tierra y tienes un lento lucas Llegando de elaborar, de escribir estas barras Pienso acabar tempra para irme de parranda La noche es joven y runa bella Amo tanto el rap que no hago nada por la escena Mis condolencias a raperos abortos Tenía sed de victoria y me la bebía hasta el fondo Fui al psicólogo y me mandó con el psiquiatra Me sentí como la entreviviendo las piernas de las damas Casi me mato y ella le importó un carajo Después de tanto diarna no costó trabajo Trabajé mucho en mí y también en ella Pero se fue más rápido que mi primer quincena Bebiendo con Isaac como si mañana no existiera Dos metales pa' nosotros y una corona pa' mi reina Este le sé lo que en tu PC suena Si queda en una bitch la corpó no juega La corpó no juega La corpó no juega Superman Ideas subversivas corta bro Shit 2015 bro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!